En el marco del programa de acompañamiento y permanencia estudiantil, la universidad, a través de la Subdirección de Bienestar Universitario, durante la vigencia 2022 adelantó la gestión administrativa correspondiente para la inscripción, selección y vinculación de estudiantes de los diferentes programas académicos de pregrado en la modalidad de aprendices. De acuerdo a las resoluciones 407 y 667 de 2022, a través de las cuales se beneficiaron 121 estudiantes de las diferentes jornadas en las áreas académicas y administrativas. Estos horarios fueron diseñados teniendo en cuenta la jornada de los estudiantes y a la sede a la que asisten. Asimismo, los horarios de las dependencias en las que los estudiantes beneficiados realizan las actividades de apoyo y las necesidades de acuerdo a la misionalidad de cada área. La universidad adelanta salidas pedagógicas para los estudiantes, que son lideradas por cada una de las facultades. Esta es una iniciativa que encabeza cada programa y anualmente se organizan salidas de acuerdo a la disponibilidad del Centro Vacacional Pleno Sol y de las agendas académicas.